Música Como muy sano, como muy sano, como solamente carne, arroz, pollo, arroz, ensaladas, no como azúcares, no como harinas, no como pastas, por supuesto Tomás el mismo tiempo de comerte una hamburguesa que comer algo sano, o sea, al mismo tiempo, o sea, es una cuestión de decisión A la mañana como me alimento con 10 claras de huevo y avena, al mediodía como un bico de chorizo con arroz, ensalada, a la tarde como otra vez pollo con arroz y a la noche como carne con arroz Si te alimentas también como yo, que es la misma que yo hago, te puede permitir un día tomar alcohol No miro calorías, no me importa las calorías, uno tiene que preocuparse las calorías que uno consume Tiene que ver como se ve al espejo, es lo que yo pienso Como yo veo al espejo, si me veo bien o me veo mal, nada más No, un día, si uno se cuida siempre, un día que coman mal y el cuerpo no lo reginen Esto es enorme a toda la gente que cuida el fin, cuídense, quídense, amense, y aliméntense bien ¡Bravo! Él ahora lo va a explicar cuando vayamos allá Me puede refutar eso, es otra cosa Yo te pregunto una cosa, ¿sus de hacer mucha gimnasia? Sí, obvio Entreno desde los 16 años, tengo 42 ¿Cuántas horas por día? Todos los días, una hora y media Y claro, no se puede sino de otra manera tener un cuerpo tan armado Es que para mí ir al gimnasio y entrenar es como, ahora me lo digo Entonces es algo que si no lo hago, me siento mal Claro No por un tema solamente físico de verme, sino sentirme bien, de sentirme, este, igual fumo, es el único error que tengo ¿Ah, sí? Mira, nunca lo hubiera imaginado, ¿mucho? Sí, fumo, dos saltados por día ¿Y con todo y con eso corrés un montón? El cuerpo está entrenado No corro en la cinta, pero entreno pesas y corren la vida porque estoy todo el día de acá para acá Y así, obviamente, ¿a tu día empieza qué hora? Me levanto siempre a las 8 de la mañana, desayuno ¿Religiosamente? Sí, me levanto solo, sin alarma, sin nada Mi cuerpo está acostumbrado a las 8 en punto, me despierto, desayuno Ahí viene masajista, kinesiólogo, por el tema de mi columna Después si tengo que hacer un piso, si tengo que hacer ensayo para el teatro Después ir bailando, o sea, complicado Termina tarde tu día Y me acuerdo siempre a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana Bravísimo, vamos Duermo 4 horas